Gente, ustedes saben que agradezco bastante que vean mis videos, pero... Suscríbanse, güven. 80% no está suscrito. ¿Qué pasa ahí? A todos nos gusta Brawl Stars, y supongo que una de las cosas que llaman más la atención son los personajes. Aunque algunos te pueden parecer interesantes, y otros te pueden parecer la cosa más aburrida del planeta, creo que estamos de acuerdo en que al menos todos tienen una sola cosa que te cagan. Pues bueno, el día de hoy les voy a decir qué son las cosas que me molestan a mí de cada personaje. Claramente, a mí. Si a ti te molesta otra cosa, puedes decírmelo. Si a ti no te molesta algo de este personaje, puedes decírmelo también. Así que, pues bueno, comencemos con este video. Comencemos por Shelly, el único Brawler que todos tenemos. Y claramente la cosa que más te caga Shelly es su ulti. Si tiene la ulti cargada, no te le puedes acercar. Ni así se hace un bull con 20 cajas y batido, güven. No sé cómo le dicen ustedes, pócima batido, no sé, batido, güven. No te le puedes acercar. ¿Por qué? Porque está mamadísima, güven. Y no hay nada que lo detenga. De Nita también hay una cosa que nos caga a todos. Ya que, aunque Nita sea un personaje bastante adorable y decimos... Uy, sí, güven, que cute, tiene un oso, jaja, sí, Nita Shiba, wow, qué bonita skin. Pero... Su Gat Diet está mamadísimo, güven. O sea, literalmente, con ese Gat Diet, o sea, es que... Te da apenas lo activa y los deja ahí media hora. Y encima con la habilidad estelar que tiene, que el oso te pega, hecho pinga, güven. Es imposible ganar, en serio, no sé cómo y qué. O sea, le puedes ganar tú con lo que sea. Pero si tiene el oso y encima tiene Gat Diet, sabes que debes vivir de ahí, carnal. Lárgate de ahí, güven. Porque si no, chinga tu madre, güven, y perdiste. Bueno, y ahora pasamos a Colt. Que de Colt está bastante claro qué es lo que les voy a decir, ya que a todos nos molesta. Sabemos que Colt tira, yo qué sé, seis balas quizás, pero solamente das una. O si no, no das ninguna de plano y es como... Güven, o sea, no sé, siento que es muy difícil dar todas las balas con Colt. Bueno, no siento, es muy difícil dar todas las balas con Colt. De Bull lo que me caga es, claramente, que no puedes entrar a un arbusto de Shodan. Porque te va a salir un Bull de ahí campeando, güven. Qué miedo. De Jesse, la verdad es que Jesse da mucha ternura, la verdad. Y no encontré muchas cosas que me pudieran molestar de ella. Pero ya después de pensarlo un rato, dije, los gadgets, güven. Porque, por ejemplo, el primer gadget para atrapajemas, güven, ganas, güven. Literalmente, nada más lo tiras, le das a los tres y ya ganaste. Y también, por ejemplo, el segundo gadget en atraco, güven, te rompe la caja en cinco segundos, güven. Literalmente, cinco segundos y te rompe la caja. Después de eso tenemos a Brock. Que de Brock sí hay algo que me caga bastante. Y es que no rapea. Así es, gente. No, me molesta. No es cierto. No, no es cierto. Después de eso tenemos a Dynamite. Que la verdad es que hay algo que me caga, güven. No me caga en sí, pero sí me parece un poco WTF, bro. Porque Dynamite se la pasa con su pollito en el casco, güven. Aquí es justo donde yo digo, güven, ese pollito debe... O sea, imagínate, Dynamite tiene 60 años. Si lo tiene desde los 50, güven, debe llevar 10 años, güven, en su gorro, güven. Pobrecito pollito, güven. Solamente ve la luz del sol. La luz solamente ve colores aparte del casco y la caspa que seguramente debe tener Dynamite cuando salta, güven. Me parece muy triste. De Boa hay algo que claramente me caga, que es su gadget, güven. Su gadget que rompe las minas, güven, está mamadísimo, güven. Es la cosa más rota que vas a ver en tu vida. De Tic sí hay algo que me caga y es que... Tic, la cosa más molesta que hay en la vida, güven. Y que va a haber, güven. Siento que no hay nada más molesto que un Tic, güven. Literalmente. 8-bit lo que me caga es... La verdad es que de 8-bit siento que es uno de los brawlers que más me gusta actualmente por el easter egg o no sé cómo decirle que me dieron. Pero en realidad me caga que sea muy lento. Es una de las cosas por lo que me parece un brawler bastante aburrido de usar. De Ems me caga que sea una acosadora de poco. ¿Por qué chingados lo acosa tanto, güven? No entiendo. De El Primo me caga su rango. Ay, tengo más rango yo que El Primo, güven. Literalmente. Literalmente. De Barley... La verdad es que de Barley tampoco pensé en una cosa que me cagara tanto. Así como que yo dijera, wow, no la encontraba. Pero creo que sí hay algo. Y es la skin de Barley Rojo. Me parece una completa estafa, güven. Debería costar 500 puntos, no 2.500. Vale 5 veces más de lo que vería, güven. Pero, bueno, igual te digo yo que está bonita. Así que, no sé. Pero eso es lo que yo voy a poner aquí, güven. De poco claramente me caga que no quiera Ems, güven. Literalmente yo siento que Ems haría todo por poco. Pero a lo mejor sí lo acosa de más, güven. Y no la quiere. Pero, no sé. Me parece que está desperdiciando un buen plato para comer. No es cierto. No es cierto, no es cierto. No es cierto, gente. No se crean. De Rosa hay algo que me caga, güven. No me caga. Pero sí como que digo, what the fuck, bro. Qué pedo. Que es que Rosa tiene su cabeza en una planta, güven. Entonces, cuando se quita su casco, planta. No sé cómo decirlo. Debe de tener todo el pelo baboso, güven. O sea, qué asco. No sé. Es como, what the fuck, bro. O sea, no sé. No me gustaría ser Rosa, ¿sabes? No me gustaría para nada, güven. Después de eso, hay algo que me caga de rico. Y es esta pelón. Es un calvo, güven. Ricochet es un calvo. Después, Darryl, por ejemplo. No me caga. Pero sí me saca de onda que lleva un parche, güven. Literalmente tiene un solo ojo y lleva parche. O sea, si se lo pusiera no vería nada. Y aparte de eso, se lo pone donde no tiene lugar. O sea, ¿para qué te lo pones, güven? Nada más para parecer más pirata, güven. Literalmente, no sé. Me parecía un poco tonto. Pero se ve cool. La verdad, mi pana Darryl, no te lo voy a negar. Se ve bastante cool. De Penny tampoco encontré algo que me cagara mucho más que el mortero, güven. Literalmente, siento que el mortero, güven. Es una de las cosas más molestas que hay en Brawl Stars. No te deja moverte hacia atrás, literalmente. O sea, no. Y eso hace que puedas dar un chingo más de básicos con Penny. Porque sabes que no se puede ir hacia atrás. Entonces, nada más es darle hacia adelante. Y ya está, güven. Y está muy chido su mortero. Está muy OP. Está muy mamadísimo. De Carl hay algo que me caga aquí. Es que su nombre, güven. Se llama Super Carrito Descarrilado o algo así. Pero su carrito ni siquiera lleva carril, güven. De hecho, literalmente lleva llantas que no van en carril, güven. O sea, no sé. Es como descarrilado, pero no usa carril. Es como si yo me llamara Ever No Puede Volar. O sea, imagínate que subo un video en llamado Ya No Puedo Volar. Pero yo nunca volé, güven. Más o menos así. Esa es la situación que pasa con el nombre de la ulti de Carl. No lo sé. No sé qué opinas tú. No es verdad. Y ya, épico. De ya que me cagan sus Star Powers. Es que la verdad es que se notan bastante inútiles. De Piper me cagan las Piper que te puedes encontrar en Ballon Brawl. Lo sé, gente. Ustedes no esperarían que yo dijera algo malo de Piper. Pero sí. Piper en Ballon Brawl no va. A no ser que seas Guillo VX, ¿verdad? Porque un Brawler va bien si lo sabes usar. Si no lo sabes usar, valiendo pinga. Y como todos somos unos mancos, no te lleves a Piper en Ballon Brawl. Por favor. De Pam me caga fácilmente que lleva una cadenota, güven. Pero chécate la cadenota, güven. Que lleva para la mochilita esa que se supone que es de Yes. O sea, es como llevar a un Chihuahua con una cadena para Pitbull. Es como... What the fuck, bro. What the fuck. De Frank me caga claramente que su ulti es bastante irreal. O sea, literalmente no te da y te termina dando. No sé por qué. Supercell arregla eso. Wow, épico. De Vivi me caga que dice que ama a Mr. Bat. O sea, literalmente siento que Vivi es la peor novia tóxica. Porque dice, I love you, Mr. Bat. Pero lo usa para darle putazos a todo. O sea, es lo mismo que... Si tu morra dice que te ama. Pero a la vez te dice, ¿sabes qué? Mira, pero pártale la madre a este güey. Porque no más, ¿verdad? Porque me da la gana. Y ya es como... No sé, no sé qué harías tú. ¿Tú jalarías eso? ¿No jalarías? No lo sé. De Bea claramente lo que me caga es el segundo Star Power, güven. Estás a punto de matarla y... Me quedo uno de vida. Soy bien pro. Y no sé. O sea, siento que suena pues muy pendeja, güven. Pero de Bea me gusta bastante su voz. Así que no le digan nada a Bea, güven. No le digan nada a Bea, por favor, güven. Danani me caga que... O está muy mamadísima o es una mierda, güven. Porque literalmente, o sea... A mí me gusta usarla. Siento que soy bueno. Siento, güven. Claramente después... No es cierto. Soy bien gracioso. Pero te digo, o sea, una nani bien usada está rotísima, güven. Pero una nani mal usada es caca, güven. O sea, no sé. Me parece muy extraño, ¿verdad? Muy guau, guau, guau. WTF, bro. Y ya. De Mortis me caga que literalmente solo le puede ser PvP a Trowers, gente. Porque antes de perdido... Antes le ganaba a Tara, para empezar. Ahora después ya no. Porque jaja, Tara gana un chingo más de daño. Y encima carga más rápido. Así que ahora ya ni siquiera le gana a Tara. Le ganaba a Ems. ¿Qué pasa? Jaja, gadget, jaja. Ya no vas a ganar. Le ganaba a Genio. No sé si le ganaba. Pero quizás. Y ahora, jaja, no. Gadget, jaja. Qué gracioso. Entonces, Mortis literalmente solamente le puede ganar a Trowers. De ahí en fuera, es muy complicado. Jesse, por ejemplo, carga su ulti. Ya ni cómo te la acercas. Penny también. Porque jaja, sí. El gadget te rompe y te daña 1500. Guau, épico. Daña más que Mortis. Es un puto mortero, buen. ¿Qué pasa ahí, buen? ¿Qué pasa ahí, gente? Entonces, Mortis actualmente yo lo veo como el brawler más inútil que hay. De Tara no me caga nada en realidad. Pero su ulti siento que está bastante mamadísima cuando lo usas bien. O sea, GG por Tara, buen. Una ulti muy buena, la verdad. Siento que eso es lo que me caga. De Genio me caga que tiene voz de tomate. Siento que Genio tiene voz de tomate. No sé a qué me refiero. Pero, o sea, en serio. O piensas en Genio y de que es su voz y dices, ah, tiene voz de tomate. Literalmente. Y siento que todos estamos de acuerdo en eso. De Max me caga que no tengo su skin, buen. Está preciosa su skin y no la tengo, desgraciadamente. Porque, ajá, sí. Qué triste, buen. De Mr. P me caga que es culiao molesto, buen. Culiao molesto. De Sprout me caga que culiao molesto, buen. Culiao molesto. De Sprout me caga que culiao molesto, buen. Culiao molesto. De Spike me caga que tiene el cierre abajo. Sí, gente, tiene el cierre abajo Spike. De Leon me caga que no tiene dedos en las manos, buen. No, no tiene dedos en los pies, pero sí tiene dedos en las manos. Wow, me confundí, buen. Qué épico, jajá. Ya, cuencha equivocó en un video, jajá. Qué crack, wow. No, te digo que porque técnicamente, o sea, tienes dedos en las manos, buen. Póngale dedos en los pies, buen. Frank tiene dedos en los pies. ¿Por qué Leon no tiene dedos en los pies? No entiendo, gente, problemas de Supercell. Yo qué sé. De Gaily de Surge me caga que rotísimos, gente. Ay, Dios, ¿no? Y encima Supercell los nerfea entre comillas, pero no, no, no. Es como, jajá, Eber pega 9000 de daño. Vamos a bajarle un 1 para que dañe 8999. Es como, wow, épico. Y de Sandy me caga que...